¿Qué es el tema de los plurinominales? Yo creo que lo que debemos de pensar primero sería en una austeridad republicana, reducir los salarios porque es una democracia muy cara. El tener tanto diputado representa un gasto tremendo para el gobierno y obviamente para el pueblo. Vamos a reducir primero los salarios de todos los diputados y ya después analizar que realmente a lo mejor se pueden reducir, pero no eliminarlos. Estaríamos dejando a las minorías sin voces en las cámaras. Yo pienso que no debe de desaparecer sino más bien se puede disminuir el porcentaje de plurinominales. ¿Por qué? Porque entonces dejaría, si desaparecen, ¿quién va a representar realmente al pueblo? Y existiría un desequilibrio, como lo comentaste ahorita, para ellos, para el PRI, convendría. ¿Verdad? Quitarlos. ¿Por qué? Porque serían mayoría y entonces siempre estaríamos bajo las órdenes y bajo los caprichos de este partido. Claro que sí, pues para ellos les conviene seguir en el poder y seguir manejando los destinos del país y teniendo ellos siempre mayoría, pues así va a ser. Y realmente ¿quién va a representar al pueblo? ¿Quién va a ser la voz del pueblo? Por eso lo que yo propondría es bajar a lo mejor la proporción, vamos, de plurinominales. He estado de acuerdo en que es necesario ya hacer una reducción. Te voy a explicar cómo empezaron las pluris y por qué se hicieron. Como antes era un solo partido el que dominaba la mayoría del país, se empezó a considerar que para poder tener más democracia teníamos que darle participación a otras personas, en este caso ya otros partidos políticos, porque siempre el PRI ganaba, el PRI ganaba, te hablo de mi partido, el PRI ganaba y no se hacía tan democrático. Te estoy hablando de muchísimos años. El por qué se crearon las pluris. Ahorita ya estamos en un momento en el que son demasiado los partidos políticos, en el que ya no se ponen de acuerdo, en el que 500 diputados es imposible conciliar con ellos. Yo creo que si pudimos reducir a que sean 300 hasta el momento, sería algo muy benéfico, sobre todo para sacar mejores acuerdos y mejores leyes. Pero sobre todo lo que representa económicamente para el país en ahorro. Yo te quiero decir que en esos 200 diputados se gastan 30 millones de pesos mensuales. Es necesario reducir esa cantidad de plurinominales. Y aquí yo quiero ser bien congruente entre lo que digo y lo que propone el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros lo propusimos el año pasado, en una encuesta ciudadana, donde se juntaron millones de firmas y la Suprema Corte lo desechó por considerarlo anticonstitucional. Yo estoy en contra de que se eliminen los plurinominales, porque en un país que tiene un gobierno hegemónico que es del PRI 80 años, un país donde no tienen igualdad ni peso político los trabajadores que los campesinos y que los empresarios, es evidente que se requiere una compensación. Yo estoy a favor de que estén los plurinominales. Al que beneficiaría que quitáramos esta medida de tratar de balancear la situación, es justamente al PRI le convendría, le caería un saco de la medida. Y es una medida que a luces de la persona que no analice, una persona que no se dedica a analizar, es una medida que la venden con retórica, con falacia. ¿De qué manera? En el sentido que dicen, no, es que hay que ahorrar el costo, imagínate lo que salen 200 diputados plurinominales, bajémoslo a 100. Y en realidad el bajarlo a 100 no tiene un impacto directo fuerte en la distribución, pero sí es la antesala para luego erradicarla. Si lo retiramos así de golpe, lo único que estaríamos haciendo sería aumentar lo que es la dictadura perfecta que tiene ahorita el PRI. O sea, le estarías quitando totalmente la voz a las fracciones opositoras. Recordemos cómo una fracción de diputados y senadores de otros partidos que ya se identifican con Morena son los que han estado, a fin de cuentas, tratando de frenar el posicionamiento del PRI, PAN, por ejemplo, la Ley General del Agua. Si no estuvieran esos diputados ahí presentes, a lo mejor el pueblo mexicano no se hubiera dado cuenta de ese plan que tiene PRI, PAN y Verde en cuestión del agua, cómo la van a privatizar. Entonces, es necesario que haya siempre ahí diputados, y en este caso también los senadores de oposición presentes, y son los plurinominales. Propondría que así como nosotros que fuimos elegidos por mayoría, y nosotros rendimos nuestro informe anual a la ciudadanía, bueno, pues que ellos también lo hagan, que rindan cuentas y que digan qué es lo que están haciendo a la gente que los puso. Entonces, yo creo conveniente, esa es una de las cosas que propondría, creo conveniente que den su informe al igual que nosotros como mayoría. Yo quiero llegar a un momento en el que el Congreso sea muy democrático, ahí depende de los partidos políticos, postular cada vez mejores personas para gobernarnos, y la competencia va a ser de adeveras. Entonces, ahí tú estás diciendo que vamos a ganar nosotros ya todo como partido, y que no va a haber poder de decisión sobre los demás. Yo creo que la oportunidad está para todos de igual forma. Ahí lo que deben de hacer para ellos, ganar las elecciones, es hacer buen papel como gobernantes, pero sobre todo elegir mejores personas. Y así se van a seguir ganando la confianza de la gente. Yo considero que es demasiada la cantidad de diputados, son 500. Es imposible ponerse de acuerdo. Con los distritos electorales que hay en la República Mexicana, creo que es más que suficiente. Es una situación desventurada el hecho de que haya plurinominales nada más por el coto de poder político que tengan, o la facilidad o la capacidad de negociación. Esto debiera ser en base a un examen. Y en el examen, si son gente que ya haya tenido un puesto público, debiera haber una evaluación del desempeño de esa persona.